Acá por ejemplo hay un olor bastante nauseabundo, muy mal. Los chicos jóvenes tirados de la calle durmiendo ahí, bueno, no sé, me ponen súper mal. No sé por qué será que terminan en esa situación, pero no, no, no. Yo me acerqué y hice parar a los tres a la vez. Y dije, ne, 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 tremendo. Hugo, huye de este sitio. Creo que ahí realmente es peligroso, no recomiendo que vaya nadie. Ay, ahí para pensarte te cobran 50 centavos. Estafaron. Me acabo de enterar que hasta la seña me estaba estafando, me cobró el doble. Mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, miren dónde estamos. A 4100 metros de altura. ¿Qué hago acá? Bueno, estamos haciendo un video. Esta famosa zona del Alto, vamos a estar recorriendo más específicamente la zona de La Ceja. Es una región de aquí de Bolivia que tiene muy mala reputación. Tiene muy mala reputación, pésima, vamos a decir, la verdad tiene pésima reputación. Pero yo creo que no es para tanto, de hecho, ya había con tantos detalles, pero yo ya conozco esta zona. Ya he estado acá y hoy vamos a recorrerla un poquito, vamos a pasear. Vamos a visitar una feria, hoy es domingo, hay feria, así que va a estar un poquito más movido. Bastante gente en el teleférico. Así que bueno, vamos a recorrer la zona de La Ceja un poco, vamos a ver qué nos depara. Quizás no cortamos el pelo, quizás comemos algo. Bueno, como es una zona humilde, vamos a gastar, vinimos a gastar. Así que acompáñame, suscríbete, activá la campanita, seguime, compartí el video y ya arranca. Miren amigos, miren qué vista, qué vista. ¿Qué les parece? En este teleférico vine llenísimo de gente, miren toda la ciudad, espectáculo. Ay no amigos, miren, el peor de los panoramas, el teleférico azul se quedó. Esto creo que es lo peor que te puede pasar en el teleférico que se quede. Hoy estoy viendo un video y si se rompe el motor algo, te comes una hora ahí adentro. Creo que es lo peor que te puede ser. Amigos, no pensé que iba a haber tanta gente realmente. Me enteré que había feria, les digo, cuando venía en bus. Esto es una sorpresa para mí, pensé que iba a estar tranquilo. ¿Cuánto sale la fotito con la llama, señor? ¿10 boliviano? Pensé que era una cosa como de turista sacarse fotos con la llama, pero ver un señor de acá fue bueno. Pero acá venden de todo, boludo. Venden de todo, bueno. Amigos, les cuento que me tomé un bus de 2 soles y después me tomé el teleférico rojo de 5 soles. ¿Qué soles? Peso boliviano, peso boliviano. Perdón, perdón, perdón. Perdón que me confunda. ¿Qué estás acá? Bueno, tenía la cabeza de internet hoy, pobre. Gente, hasta acá lo que puedo decir es que la feria es, bueno, mucha gente, muchísima gente. También muy ruidosa, al menos la parte cerca de la estación central. Ahí están las Cholitas Wrestling, la lucha libre de Cholitas, que quiero venir también. Pero acá más tranqui, acá más tranqui. Quiero que vean igual las ferias, demasiada gente, van a ver. Gente, es como un hipermercado, pero al aire libre. Podés conseguir lo que sea. Mucho repuesto de autos y muchas cosas de ferretería. Pero hay ropa, comida. Me divierte también los vendedores de sustancias misteriosas. Me gusta mucho esta iglesia, que tiene un color tremendamente alegre, ¿no? O sea, miren lo que es el color que tiene. ¿Alguna vez vieron una iglesia como con este verde así? Tremendo. Yo nunca vi una iglesia tan... Pero con un color tan llamativo. No hay iglesias con colores llamativos, recuerdo, en lugares como tipo Florencia y tal, que son raras. Pero esta está buena. Esta me gusta. ¿A cuántas salen las prendas? A 10, señor. Todas las prendas a 10 soles. A 10 bolivianos. Hay unos buenos ofertones acá, les digo, gente. Muy barato todo. Muy barato. 6 pares de media por 10 bolivianos. Baratísimo. Hasta baño público tiene, mirá. Un bañito público. Siempre es bueno. Yo que vivo yendo al baño. Gente, yo en otras épocas de mi vida me hubiera sentado a comer en el primer puestito que aparece. Como dijo la señora, qué rico que se ve. Qué rico que se ve. Sí, pero le soy franco, ya a partir de cierta edad y después de perder la vesícula empiezo a desconfiar de la comida callejera. Se veían buenos los jornalitos con fideos, pero muy peligroso para mí. Señor, ¿a 2 bolivianos está el platito ese? ¿Cuál es el precio de ese plato? A 30, ah, perdón, porque decía 2 ahí, me confundí. No, disculpe. Que está en dólares, está en dólares. Lo pusiste en dólares. Está bien, 30 soles, gracias. Eh, bolivianos. Pensar que ayer en la zona sur, 40 dólares, la misma baratija. Pero bueno, un poco de problemas con el tráfico. El tráfico medio entre la gente así, los puentes también. Bastantes abarrotados de la gentita. No tanto tráfico de la avenida que está debajo. Llegamos como una especie de anfiteatro donde vi un orador, un señor que estaba predicando la palabra del señor. Creo, no lo sé realmente. Y también aparecía algún sujeto durmiendo ahí. Me llamó bastante la atención. Igual quizás he estado cansado, no vamos a pensar mal del señor, no vamos a pensar que se emborrachó o nada. Y únicamente hay una estatua del Che Guevara en el país donde lo mataron, ¿no? Qué loco. En Argentina realmente no sé si quedan. Las han querido sacar realmente las estatuas del Che últimamente. En los últimos años ha tenido mucho descrédito. Y han sacado las estatuas. Esto sí me llama mucho la atención. Y es ver mezclado los médicos con los dentistas, con el baño, con el técnico de computación. Por ejemplo, o sea, todo esto en el mismo lugar realmente me llama la atención. Acá los típicos arreglos de las señoras bolivianas que se ponen estrellitas y cosas así. Ay, boludo, la clase, la calle hay que cruzarla con huevo, ¿eh? Gente, les digo que es más peligroso que te atropellen, o sea, más probable que te atropellen a que te cogoten acá, ¿eh? Porque, claro, no hay cebra y, bueno, los vehículos, más o menos. Señor, si tiene una ayudita, que tenga buen día, cuídese. Ah, un pobre señor muy grande, me dio mucha pena. Qué loco que acá hay unos puestitos como mejor armados, como más, se los ve mejor. Y no hay gente, o sea, no hay gente. La gente está comiendo allá atrás. Hay unos puestos abarrotados, medio improvisados. Y acá acá hay unos puestos como... Hay unos puestos más lindos, la verdad, ¿eh? Estos puestos son mejores. No hay nadie comiendo, qué raro. Me llama mucho la atención. Bueno, acá gente sí se está poniendo un poquito más, más o menos, ¿no? O sea, hay como un agua que tiene un olor bastante feo. Está bastante cagótico todo. Y bueno, ya hay algunos elementos que yo prefiero evadir, ¿eh? Ya hay alguna gente que iba a ir por aquella vereda, por ejemplo, y me crucé para esta porque había gente que no hay que tener cerca. Encima empezaron a hablar y tal, yo salí cagando. Pero bueno, acá está aparte con mucho cuidado. No voy a decir que es la primera vez que lo veo porque obviamente no es la primera vez que veo a alguien durmiendo en la calle, pero mierda, nunca es lindo. Le voy a ser franco. Ayer estuve en la zona sur de La Paz y hoy me vine a La Ceja a propósito. Ayer grabé el video de Donde viven los millonarios y hoy, bueno, he venido a una de las zonas más humildes. Y por lo que veo también, bueno, más problemáticas, un poco más, ¿cómo decirlo, viste? Creo que las imágenes se hablan por sí solas. Y lo hice a propósito de ir ayer a la zona sur y venir hoy a La Ceja porque, bueno, para tener ese contraste... Uy, acá es una funeraria. Y realmente, bueno, me pone re mal. O sea, me pone re mal, me pone re triste como ver esa diferencia, ¿no? De gente que tiene tanto y gente que tiene tan poco. No sé si hay una reflexión que hacer o no, la harán ustedes en los comentarios. Dicho sea de paso, suscríbanse, pongan me gusta. Miren, Huguito, un argentino, se viene solo. Miren, no estoy con nadie, totalmente solo. Me recontra metí en La Ceja, nada de venir con amigos ni con gente de acá, nada. Me remetí para que vean cómo es. Y de hecho, yo ya había venido a esta zona en otros videos míos. Quizás ignorando que era tan peligrosa. Si bien ahora igual me metí un poco más. Qué decirle, la verdad que si fuera por mí, a mí me gustaría que todo Bolivia fuera como la zona sur, como San Miguel. Acá, por ejemplo, hay un olor bastante nooseabundo. Muy mal. Los chicos jóvenes tirados de la calle durmiendo ahí, bueno, no sé, me pone súper mal. No sé por qué será que termina en esa situación, pero no es el video más alegre que he hecho. Lo sé, lo sé. ¿Jef, me acuerdan los fotitos? Adiós Bolívaras. ¿Sí? ¿Con los conejos y la paloma lo mismo? Sí, igual, igual. No, gracias. Amigo, nunca había visto ese tipo de escenografías para sacarse fotos. Quizás en Navidad en una película yankee, pero buenísimo igual. Día boliviano es lo único. Ahora sí, gentita, vamos a entrar en lo que se llama el Berrio Chino. Supuestamente creo que esta es la zona más peligrosa. Aquí habría reventa de productos usados, quizás algunos productos, bueno, obtenidos de forma ilegal o de forma dudosa. Pero realmente no había gente, había muy poquitas personas. Lo malo que no hay nadie, ¿eh? Eso no me gusta mucho. Se puso bastante silencioso y, bueno, realmente acá me incomodé porque al no haber gente, bueno, se vuelve todo un poco más incómodo. Y Hugo ya recula, recula. No, amigos. No, amigos. No hay que ir ahí. Ya está, ya está. Ya vi lo que había, no vamos, no vamos. No, no, no. Se me acercaban tres sujetos. No, gente, eso ya era demasiado. No había casi peatones y... No, no, había solo como, no sé, sujetos en plan masculino, adulto, con cara de pocos amigos, tres o cuatro juntos, ¿viste? No, 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 no. Yo me acerqué yo y separaron los tres a la vez. Y dije, ni, 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 tremendo. Hugo, huye de este sitio. Sí, creo que eso fue lo peor. Creo que ahí realmente es peligroso. No recomiendo que vaya nadie. Al menos no con tan poquita gente, ¿viste? Igual voy a aprovechar para aclarar que no traje ni mi cámara HD, ni mi micrófono, ni mi trípode, ni mi celular, o sea, ni mis documentos. Traje como una fotocopia de mi documento, plata en efectivo y la camarita chiquita, ya está. O sea, tampoco hay que pasarse de regalado, ¿viste? ¿Son fritas o son al horno? Al horno. Ah, al horno. ¿De qué tenés? El de cinco tiene charque, pollo, huevo, aceituna, pasta de uva. El de cuatro, carne, pollo y huevo. Carne, pollo y huevo. Dame una de cuatro, porfa. Esta es de cinco, a ver, esta moneda es de cinco. Gracias, señorita. ¿Le voy a sacar un poquito de alcohol? Sí, 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 ya no me escase. Gracias. Muy amable. ¿Qué pasaría? Hasta luego. Una salteñita de cuatro soles de almuerzo para no cagarme. ¿Por qué tanto? No cuentes tanto, Hugo. Señor, ¿qué tal? Un boliviano en sueño. Muy amable. Es un poco de gracia que en el mismo lugar que está el baño, te venden celulares, algunos de alta gama, y hasta joyas, todo, compran otro, pero creo que lo más contrastante fueron los médicos, los médicos ahí sí me sorprendieron, eso sí, a ese médico yo no iría. Señor, ¿cuántas bolsitas pequeñas de manzana? ¿A 10 está? Ya, ¿tendrá una bolsita más grande para darme? Así le compro dos. Está. ¿Cuánto le debo entonces? 10, 20. 20. Gracias, muy amable, señorita. Hasta luego. Miren lo que es la trancadera de buses, ¿eh? Tremendo. Hay una locura de buses. Se deben pasar horas acá trancados. No sé si tendrán un horario de salida o qué, pero están acá. Yo no lo veo que se muevan. Señor, ¿cuánto me cobra por pesarme? Un boliviano. ¿Un boliviano? Voy con ella que me cobra menos. Ah, claro. Gracias, señor, gracias. ¿Cuánto dice? 20, 9. Ah, la manzana, no, claro que la manzana. 70. No, no. ¿Cómo me ve? ¿Estoy muy flaco? Está bien. Está bien. ¿Estoy bien? Estoy bien. Señor, tome. Que ande bien, hasta luego. El señor ligerazo, 5 bolivianos. Igual le di 5 a la señora. Le di 5 a la señora porque se lo merece por honrada la señor. Dicho sea de paso, amigos. ¿Hacemos un video? ¿Les parece que hacemos un video Hugo haciéndose pasar por el gringo? A ver si la gente es honrada. ¿Me cobra la misma tarifa o me cobra menos? Porque cuando hablas español es otra tarifa, ¿viste? Está manchado mi pollera, mi manta o mi camisa o mi pantalón. No, hermano. Señor, ¿cualquier par de guantes a 5 bolivianos son? Cualquiera, gracias. Ah, cualquiera. Me da unos... Recomiéndeme unos para mí así, como cortaditos. ¿Cuál puede ser? ¿Esto es así, no? ¿Este? Perfecto. Este me gusta, yo soy colorido así. Medio ridículo soy. Ahí está. Gracias, que tenga un buen día señor. Miren todos los guantes que me compré. Señor, ¿a cuánto sale esta? ¿A 6? Gracias señor, muy amable. Saludos. Bueno, amigos, como dije, yo vine a gastar plata. Porque la zona sumidense que venía a gastar plata. Me compré una Gatorade de 6 bolivianos y unos guantes de 5. ¿Cómo puede ser? Compague cara a la Gatorade, los pague baratos los guantes. Hay unos maniquí, boludo, que... Hay unos maniquí que me hacen dar un miedo. De repente es una persona que es... Miren, miren. Disculpe, señorita. ¿Tiene algo para la diarrea? Nada para la diarrea. Bueno, gracias. Yo con mi problema de siempre. Ay, ahí para pesarte te cobran 50 centavos. Me estafaron. Me acabo de enterar que hasta la seña me estaba estafando. Me cobró el doble. Bueno, está bien. Es así, amigos. Hay tres tipos de precios, quizás más. Un precio para los locales. Un precio para el que habla español, yo. Y otro precio para el que no habla español, directamente para el gringo. En esta zona. Todas estas casitas que están acá. Bueno, no son casitas, son locales. Bueno, aquí hay como sanadores, ¿no? ¿Cómo decirles? Maestros. Ahí está, hay maestros. Y bueno, aquí hacen las ceremonias de sanación. Las ceremonias de suerte. Las preparan por la noche. Por la noche van a hacer un fueguito ahí. Y bueno, si querés vas y te bendicen. No tengo ni idea cuánto cobrarán, pero... Yo lo vi en un video. Una señora te tiraba como un humo y tal. Es la típica, ¿no? Yo ya lo he hecho en distintas ocasiones, en algunos videos. Así que cuando fui a visitar a un maestro y me hice una sanación. Lo pueden ver al video. Realmente, gente, lo que les puedo decir como conclusión es que no me pareció en sí un sitio tan peligroso, la ceja. Salvo ahí la parte del barrio chino que sí, no me animé porque no había gente. Estaba todo muy sospechoso, no daba arriesgarse. Ahí sí, en la parte del barrio chino voy a decir que es peligroso. Les voy a recomendar que no vayan, que no vayan. Pero el resto del alto está muy bien. Tenés más chance que te atropelle un auto, morirte de una intoxicación por comer comida callejera. O hasta intoxicarte con el olor bastante, bastante pestilente que había en alguna zona. Sobre todo más allá, como por la zona de la estatua del Che Guevara. Y para allá, uff, una pestilencia realmente fuerte. Acá en la feria realmente no, en la feria no. Así que bueno, gente, ese es el video que tenemos hoy. Un paseo por este barrio supuestamente muy peligroso. No tanto, ahí con cuidado sí, pero bueno, está bien, miren. Les voy a mostrar para que vean, con el cuidado que vine, miren. Me traje un arma de defensa personal. No tenía nada en mi casa para traerme, no había una cuchilla, no había nada. Me traje un sacacorchos. No sé si me iba a poder defender con esto. Pero, es más, me pinché yo solo como un pelotudo por ponérmelo en el bolsillo. Pero bueno, tomé mis medidas. Para que vean que tomé mis medidas de seguridad. De todas maneras, amigos, gracias por verse todo el video. Gracias por estar suscripto a este canal, por seguir esta página. Ustedes son cracks, pero más cracks es toda esta gente que aparece acá. Que es la gente que mes a mes aporta QPA. Mis mecenas, mis hermosos miembros y colaboradores. Si querés pertenecer a este grupo, bueno, te podés volver miembro, te podés volver colaborador. Yo te lo voy a agradecer, pero ¿sabés cómo te lo voy a agradecer? Con unos videazos, mi rey, con unos videazos. Mi reina, con unos videazos te lo voy a agradecer. No entiendo por qué dejaron de suyo esas boleterías tan lindas. Y cambiaron a las otras boleterías que están buenísimas, pero... Pero estas son mejor. Las boleterías son más bellas. Y el carnaval de Oruro que tenemos acá... Voy a llegar mañana a mi casa. Mira, tuve que ponerme a grabar para que se me venga el nombre de la calle. Estoy dando vueltas y hace como tres horas no puedo encontrar mi casa. No sé cuál es como un pelotudo.